Yo tengo una rumbita que se baila sabrosa Si tú sabes que en el mundo Todo tiene su baile, vente allá y pa' acá Si tú sabes que en el mundo Todo tiene su baile, vente allá y pa' acá Oye, mira, Carolina, que baile ritmos y descansar Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Oye, mira, mi negrita, que baile ritmos y descansar Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Pepecito Ahí, ahí, candela Dominica, Cuba Tremendo enlace Venga, Belio, venga Campana Gana Ahí, ahí Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Yo bailo el mambo, bailo la rumba sin descansar Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Oye, mira, Carolina, que baile ritmos y descansar Baila la rumba sabrosa, baila la rumba sin descansar Baila la rumba sabrosa, 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 baila la r